¡Hola carnales! ¿Cómo están? Espero estén pasando un buen domingo, les comento que ya salió este canario timbradito del nido, apenas ahorita saltó y ahorita les vamos a hacer espacio a los canarios de abajo, vamos a sacar a los ahora sí que el destete de los canarios blancos los vamos a pasar a esta jaula para ya quitarles el separador para que tengan más espacio, para los nuevos pollitos que vengan vamos a ver qué pasa salen estos videos, tengo un nuevo camarógrafo, entonces vamos a ver qué tal vamos a meter este acá en esta voladera a ver cómo se lleva el franquil y ahora vamos a meter este otro, vamos a checar qué es, si es macho o es hembra a ver si es hembra este y ahí los vamos a dejar a ver cómo se acoplan espero que pasen un feliz domingo, cuídense mucho y coman frutas y verduras vamos a liberarles espacio mis carnales, aquí vamos a quitar el separador para que tengan más espacio macho para que ahora que nazcan los huevitos, aquí pueden ver, ahí siguen los cinco huevitos ya están días de que nazcan entonces los mantendré enfermados en cualquier... eso los sacamos a los treinta y cinco días de nacidos ya comen solos y ya pueden estar ahí con ese canario amarillo que va a ser como su macho guía para... ya siguen enseñando de dónde tiene que comer espero que todo vaya bien, cuídense mucho mando un saludo desde la Aragón ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video